Hola, me digas si tu andas sola o porque tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime porque amarras conmigo Yo veo que no te enamoras, te tomo pa' que te enamores Te tomo pa' que te enamores Me fui tras de ti, me disimulas pero sé que andas en busca de mi Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido es en ti, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pido sipi, 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 sipi Yo se lo doy, de lo que le gusta, le anima a calar En los cubos, en los cubos, en los cubos, en los cubos, le metemos huevos Yo en sí, tú saliste lista para mí Solo pide una armada, tú eres una armada Ya no miras de encima de mí Ay sí, tú saliste lista para mí Solo pide una armada, mi alma es una armada Ya no saliste encima de mí Yo como pa' que te enamores, mole, mole Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento, pero la noción del tiempo Busca como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamores, me estaré un millón de rimas Yo te veo sola, peleando muy mucho en el sol en las olas Consciérame esta pieza, mi señora Pero como es que me te enamora ¿Te enamoras? Me quedo sola, peleando muy mucho en las olas Consciérame esta pieza, mi sentora Pero como es que me te enamora Si no, para hoy Me llaman cuando quieras, algo de calor Sin querer adelantamos el proceso Debo de enamorarte, ponle un beso Me dices si le caigo, avisa que yo voy Si no para hoy, me llaman cuando quieras algo de calor Y sin querer adelantamos el proceso Debo de enamorarte con un beso Me dice si le caigo, avisa que yo voy ¡Vapor, fútbol! Hoy sí, tú sales de grita para mí Solo tiré una calmada Tú eres una bomba, la camina décima de ti Hoy sí, tú sales de grita para mí Solo tiré una calmada Tú eres una bomba, la camina décima de ti Fue como pa' que te enamoré 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 Fue como pa' que te enamoré